Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y bueno, vamos a traer, o voy a traer más bien, algún vídeo así, errando, de este bonito juego ya que actualmente pues tampoco hay ninguna otra cosa en lo referente a lo que yo traigo, me refiero que me interese, porque bueno, lo que apto en su base está de momento parado y otras cositas, pues como veis por el canal, tampoco hay de cosas del TCG, pues tampoco hablo mucho, porque bueno hay gente mucho más experimentada que yo en Youtube, entonces bueno, lo poco que yo puedo aportar que son las aperturas, pues de momento están paradas ya que no tengo nada que abrir entonces bueno, básicamente le estoy dando caña aquí bastante bien al Yugi ya que además ahora van a meter el nuevo mundo y nada, quiero empezar fuerte en ese nuevo mundo, ya que no soy bueno, más que amigo, básicamente no he jugado mucho bueno, tampoco, en el físico no he jugado y tampoco he visto he visto el anime por encima, tampoco es que haya sido muy fan yo de de este, bueno, de este último bueno, del último que va a salir, me refiero, porque no es el último en la saga el de los links, el de V. Bray, no, bueno, como se pronuncie pero básicamente lo que quiero es traer algún vídeo relacionado con el juego y como ya hemos tocado un poco los eventos en el anterior y tampoco tengo nada más que decir de los eventos hasta que salga el 27, pues, los torneos pues voy a traer, por ejemplo, vídeos random y entre ellos hoy vamos a hacer algún duelo con los decks prestados os recuerdo que aquí tenéis muchísimas gemas para recaudar y esto lo tenéis que hacer ya que lo van a quitar entonces, nada, eso por cierto, doy gracias a quien me ha informado de cómo se ven los las noticias, las cosas pero la verdad es que ya no me lo habían dicho voy a leer el mensaje porque no sé dónde narices se veía esto me lo habían puesto en un comentario en el último vídeo así que muchas gracias a esa persona gracias a ella voy a ver ahora mismo dónde narices se ve esto porque no tengo ni idea las noticias están al costado del baúl donde aparece una carta o sea, entiendo que es esto aquí, ah no, vale, aquí arriba ya está, ya está, ya está, ya está una carta bueno, eso, sí, es ahí aquí están los decks, vale aquí, aquí están las noticias se supone que aquí están las noticias según lo que yo entendí perfecto, aquí están las noticias así que Kevin Morales Vidal muchas gracias por tu consejo gracias a ti ahora sé dónde están las noticias para que veáis que sí que leo los mensajes bueno, a ver si encuentro una noticia de que iban a quitar el tema de los duelos y todo esto aunque eso salió hace tiempo entonces, buf, vamos a ver por dónde estar a lo mejor esto me lo he pasado y todo tú, 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 tú bueno, ya estoy demasiado adelante así que seguramente por aquí no esté no lo sé, la verdad pero bueno, básicamente me hacéis caso si no, y ya está y es que van a quitar el tema de de los decks prestados y todas esas cositas bueno, va a cambiar no es que lo vayan a quitar como tal simplemente van a quitar lo que hay ahora y van a poner otras cosas entonces, básicamente es para que para que aprovechéis y actualmente es que estoy mirando a ver si sale por algún lado en las pruebas de duelo puede ser sí, aquí, aquí está esto lo han avisado el 26 del 7 y básicamente el 6 del 9 por lo tanto quedan menos de un mes van a quitar todas estas cositas van a quitar las pruebas de nivel del 1 o sea, del nivel 1 1 al 15 1 al 16 1 al 15 1 al 16 mejor dicho todas las preguntas del nivel 2 y 3 y luego todos los duelos con decks prestados es de todos los desafíos diarios que bueno ese solo hay un desafío así que tampoco básicamente van a quitar todos los decks prestados y aparte de eso van a quitar los niveles de 2 3 y bueno el nivel 1 15-16 pero eso no me importa porque ya está hecho entonces nada vamos a hacer algún duelo vamos a hacer también algún alguna pregunta de hecho sí vamos a hacer preguntas preguntas sobre duelos así pues mira las veis un poco tenéis dudas y nada analizamos un poco no tiene mucho misterio esto simplemente es hacer hacer misiones tener 15 gemas cada vez que lo completas es bastante fácil así que bueno pues lo que hay que hacer en todos es ganar básicamente bueno pues hay que ganar este turno lo que tiene boca abajo muy bien entonces hay que destruir esa carta boca abajo luego aquí que tenemos tenemos este bonito dragón que no sé para qué me va a servir bueno básicamente si me sirve por el efecto tiene 2.500 de vida tengo que sacarlo por el efecto pues nada muy fácil invocamos a este de especial invocamos al otro luego utilizamos el efecto lo enviamos al cementerio traemos al este hacemos la fusión bueno la sincro no la fusión la sincro da igual que utilicemos y de hecho da igual cual de los dos enviamos al cementerio así que bueno enviamos el mismo ya que hemos activado el efecto pero da igual ahora mismo si atacamos su carta boca abajo nos destruye por lo tanto tenemos que invocar a este señor por su efecto ya que debido a su efecto pues este turno los tipo dragón bueno no pueden ser seleccionados o destruidos por efectos de cartas y lo que él tiene boca abajo es una trampa que justamente nos lo podría destruir y ya estaría como veis es bastante sencillo si activa la activa pero no lo destruye entonces da igual pues nada es bastante sencillo voy a bajar el volumen ya que me parece que está demasiado alto no lo sé hasta que no mire después el vídeo no sabré si está alto o no pero bueno vamos a dejarlo así y nada vamos al siguiente vamos a hacerlos así un poco por orden me faltan bastantes ya que he hecho más duelos con las barajas ya que te dan 30 más que esto pero aún así esto también está muy bien y no parece mucho porque vas de 15 en 15 de 30 en 30 pero todo suma y al final es mucho así que yo recomiendo que lo hagáis perdón lo había hecho la última vez eran sobre 6.000 o por ahí básicamente vale este no nos importa el efecto así que simplemente tenemos que pasarle que serían unos 3.300 aquí hay que mirar la lista ya que si hay cartas aquí es por algo vale son las 3 cartas iguales y lo que tenemos de sincro muestras 3 cartas y luego añades una o sea las 3 iguales añades cualquiera las 3 por lo tanto lo que tenemos que conseguir es invocar estos especiales este no tiene efecto como tal para eso simplemente para el daño así que no nos importa posición de ataque una vez por tú no puedes invocar de modo especial desde tu mano un nivel 4 y lo destruyes durante la aim phase por lo tanto este va activamos el efecto traemos este otro señor a la mano muy bien hacemos la sincro como vemos tiene 2.300 y por lo tanto ya sabemos que la carta mágica se va a encargar de darle esos 1.000 extra con eso ya tendríamos los 3.300 necesarios da igual las que enseñemos son las 3 iguales así que nada nos va a dar una cualquiera básicamente vamos a hacer lo del 1.000% o sea sí lo del 1.000 de ataque ya que lo demás no nos importa de hecho tampoco se nos puede dejar hacer más cosas simplemente es atacar y ya estaría no hay mucho más misterio que se active lo que dé la gana pero ya estaría y nada otras 15 gemitas así por la cara ya llevamos 30 en pues absolutamente muy poco tiempo de hecho que habrá sido 4 minutos 3 minutos no lo sé vamos a poner de media que hagamos 2 cada 5 minutos para hacer simplemente un cálculo así rápido en cuanto a tiempo pues si tenemos cada 5 minutos 2 vale entonces sería 60 minutos que tiene pues una hora entre 5 sabemos que es 12 eso lo multiplicamos por las 15 gemas que nos da esto y cada hora obtenemos unas 180 gemas si estuviéramos una hora entera haciendo esto más o menos creo que están mal los cálculos pero da igual vale si control otro esta la puede invocar especial así que no es eso vale solo tenemos uno por aquí tenemos que pasarlo para meterle 4000 de daño o simplemente perforarlo de alguna manera vale esto no me importa el efecto así que a ver que podemos hacer puedo invocar esta también de manera especial así que simplemente tengo que invocar esto e invocar de especial estas dos si me equivoco pues bueno repetiríamos y leeríamos bien pero creo que es algo así tiene un efecto que no sé cuál es tú 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 una vez por vale cuando esta carta es invocada normal o especial puedes seleccionar otro monstruo en la negra aumenta el nivel de esta carta tanto como el nivel de ese monstruo por lo tanto podríamos hacer un 4 sí un 422 necesitamos 8 así que no creo que sea necesario no porque si lo aumentamos más no lo podemos traer así que para qué porque entiendo que no se suma el nivel vamos a decir que no pero entiendo que no se suma el nivel y tendríamos que atraer este señor sí o sí a lo mejor lo estoy haciendo mal y si le suma el nivel y este tendría nivel 6 a lo mejor ahí está el truco pero como no tengo ni idea que básicamente tengo que atacar esto no tiene sentido porque era así me he equivocado ya sé cómo es entonces sí que le suma el nivel vale ya está ya está ya he aprendido no conozco muy bien a los alas negras los he utilizado muy muy poco entonces no esta carta por ejemplo no la conocí pero bueno ya está resuelto básicamente haremos lo mismo invocamos especial estos dos vale al invocar a este lo que vamos a hacer es aumentar el nivel en 4 como este y por lo tanto tendríamos un nivel 6 que es lo que la lógica me dictaba pero exacto 6 y 2 ya tendríamos los 8 y así tenemos el efecto de la lanza bueno que no se llama bueno sí y ahora ya sí que sí pues está básicamente atacamos con este primero metemos el efecto de penetración y luego metemos los 2800 que nos queda de esta señora o de este señor lo que sea de esta cosa y ya estaría ahora sí que sí vamos a hacer alguno más ya que tenemos poquitos vamos sumando gemas que eso está muy bien otras 15 gemas no hay que hacerles asco son gratis ese es el tema son gratis si nos costara algo sí que podríamos hacerle ascos pero al ser gratis pues para qué hacerles ascos y este va a ser el último que haga bien tenemos una carta y no tiene nada por lo tanto tendríamos que hacerle 4000 la que tenemos aquí no me sirve tengo que invocar a este sí o sí por lo tanto nada tengo que invocar a este utilizar el efecto aquí no nos deja tampoco mucha maniobra hay que hacer esta secuencia porque no nos deja otra cosa y nada la invocamos especial y listo no nos queda otra cosa ahora activamos el efecto lo que nos mande el efecto porque como he dicho no nos queda otra cosa la sacrificaríamos la traemos especial y aquí nos quedamos y ya tan solo nos queda atacar como veis es muy fácil nos ha llevado pues no sé he puesto dos minutos y medio cada uno puede ser y ya estaría otras 15 gemas gratis y bueno como he dicho ya que lo prometido es deuda pues voy a dejar por aquí el vídeo y nada nos veremos en un próximo vídeo espero que os haya gustado un poco esto recordar hacer los duelitos hay unos cuantos del nivel 3 creo que no tengo nada hecho efectivamente no tengo nada hecho así que tengo que darle caña aquí también y aparte también aprendí estrategias que no están nada mal y luego los desprestados los desprestados están muy chulos el único que se va a quedar es este el diario que cada día pues puedes tener 3 gemas que eso sí que me parece una birria bastante poco al mes sería 90 gemas que no te da para nada pero bueno son gratis y luego aquí tenemos los buenos que son 30 gemas que tengo alguno hecho los tengo hechos salteados como veis tengo salteados tengo alguno que sí otro que no un poco de todo para ir variando nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dale a like suscribiros compartirlo dejad lo que queréis abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima